Si yo, sin dudar, no la más bella Que entre todas las estrellas, pido bien el fin, no hay ningún mundo Bueno, bien, nacido en la cara uno del mundo No soy de Washington Tiene la cara para el sol Que marca, que lado oscuro Y no me sonrojo si te digo que te quedo Y que me dejes ofender Que soy de Washington Y no me da miedo a mi cielo Sin dudar, no la más bella Que entre todas las estrellas, pido bien el fin, no hay ningún mundo Y no me sonrojo si te digo que te quedo Y no me da miedo a mi cielo Sin dudar, no la más bella Y no me sonrojo si te digo que te quedo Y no me sonrojo si te digo que te quedo